Vamos a saludar al campeón del mundo, al toro, Lautaro, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? ¿Y cómo vas? Bien, bien, muy bien, muy bien, disfrutando. Disfrutando. A ver, nosotros aquí a cada rato vemos imágenes, vemos fotos, recuerdo de partidos, la tajada de Dibu, que en Cía te iba a preguntar, ¿vos también repasás todo lo que pasó hace nada? Sí, no constantemente, pero sí, a veces cuando aparece alguna imagen es inevitable, así que sí que lo tenemos muy presente porque costó mucho y bueno, como te dije antes, se disfruta cada día que pasa el doble, es una sensación increíble, increíble. Lautaro, ¿volviste a ver la final? No, no la volví a ver. No. ¿Qué te pasaba en la cabeza, estando dentro de la cancha, cuando el partido en un momento era un revuelo, ¿no? Porque la tajada de Dibu Martínez, en ese momento, cuando ataja Dibu Martínez, ¿te acordás ese instante de la de Colomaní? Sí, 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 sí. La tengo en mi cabeza, por eso tampoco la vuelvo a ver. Fue la verdad un partido impresionante, dominamos, creo que los primeros 80 minutos fueron realmente de lo mejor que hemos hecho en la Copa del Mundo, en una final, contra un rival importantísimo como es Francia, con la calidad y la cantidad de jugadores que tiene, la verdad que era para sacarse el sombrero de cómo estábamos jugando esa final. Después, el partido nos llevó, o las situaciones nos llevaron a los penales, sufriendo, pero sinceramente que después cuando terminó todo, hemos disfrutado el doble, porque ganarla de esa manera, vivirla ahí adentro quizá es más lindo, de afuera se sufre quizá un poco más, pero fue una sensación cuando Gonzalo metió el último penal, de felicidad, de una satisfacción del trabajo hecho. Cuando Colomaní está con Dibu Martínez, vos estabas a la altura, me imagino, de la mitad de la cancha. Sí, 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 esa jugada, la verdad que no me recuerdo bien ahora dónde estaba, pero fue el corazón a mil y con suerte el Dibu ahí sacó la pierna y pudo tapar esa pelota que si hubiese entrado seguramente hubiese sido un golpe durísimo para todos. Porque además en la contra, después Argentina casi tiene el gol, acá está Colomaní, Dibu, hay una contra, y después Lautaro casi mete el gol para la Argentina, o sea, todo muy rápido, el partido en un momento se había transformado, perdón el término, en un quilombo, Lautaro, la pelota iba, ¿no? Sí, seguramente que sí, porque los dos equipos queríamos ganar, no queríamos llegar a los penales. Después, como decís vos, sí, tuvimos la contra en el último segundo, donde no pude cabecear bien, así que el árbitro pitoso, nos fuimos a los penales y por suerte después en los penales otra vez la suerte estuvo de nuestro lado y pudimos levantar la copa y llevarla a casa después de tanto tiempo. Acá estamos viendo este penal, un penal muy importante, clave, trascendental, para vos, con mucho peso, ¿no? Era un penal de muchísimo peso, de muchísimo peso, por lo que se jugaba la selección, para vos. ¿Qué sentías en ese momento y qué sentiste cuando lo convertiste? No, en ese momento sentía un poco de bronca por no estar, quizá, dándole a mis compañeros lo que soñaba, lo que quería, lo que venía haciendo en eliminatoria, en partidos amistosos. Ya se sabe, igual yo ya lo dije, venía con un problema muy grande en el tobillo, donde no me permitía jugar cómodo, en los primeros partidos jugué infiltrándome la zona, durmiéndome la zona, pero después se me hacía muy difícil entrenar, se me hacía muy difícil patear porque tenía un dolor que no era soportable. Hoy estoy recuperado porque esos diez días después del descanso que tuvimos después de la Copa del Mundo trabajé mucho y el tobillo descansó un poco. Pero tampoco me recuerdo cuando me hice mal, entonces fue cuando una vez me levanté y en el Inter tenía el tobillo muy inflamado y hice resonancia todo, pero no encontraba nada, así que fue muy raro. Pero bueno, tenía ese problema en el tobillo que no me permitía jugar cómodo como quería y después me puso muy contento el ingreso de Juli, que le pudo dar el equipo quizá lo que yo no le pude dar. Vos sos un futbolista consagrado, te vi el fin de semana, jugaste un partido increíble, extraordinario, se te ve que estás recuperado, se te ve con esa agilidad, con esa lucidez que tuviste siempre. Siendo un consagrado, veíamos recién los goles en la finalísima, un tipo recontra importante en el equipo argentino. En el momento de ser bravo, tener que aceptar decir, la verdad que no estoy en condiciones, no estoy al 100, estoy al 100, y en eso seguramente hay charlas con el entrenador, ¿no? Sí, seguramente con el entrenador, con el cuerpo médico. Buscamos la manera de tratar de sacar ese dolor como se podía, pero como te digo, era tan incómodo que a veces se me hacía hasta, hasta a mí muy difícil de hacer los movimientos, por más que el tobillo esté dormido, era muy complicado. Por eso tomamos esa decisión, también porque Julián lo hizo muy bien cuando le tocó entrar. Y bueno, a veces que después me tocó entrar, traté de dar lo mejor, y no se me pudo dar el gol, pero lo importante era que Argentina siempre gane, siempre pase de fase, y llegar al objetivo, que era levantar esa copa y llevar a la Argentina para que la disfruten todos, por todos los momentos difíciles que hemos vivido, y nada, porque era un sueño de chiquito. Ayer escuché a Papu, creo que ayer o antes de ayer, dijo, nos sentimos, no digo campeones del mundo, pero que podía darse cuando Brasil se quedó afuera. Dice, yo cuando Brasil se quedó afuera, con los chicos estábamos viendo o escuchando los penales, y dijimos, es nuestra. ¿Vos cuándo sentiste que podíamos ser campeones del mundo? Cuando perdimos con Arabia. Yo creo que ese partido para nosotros fue fundamental, porque haber perdido hizo un clip al grupo, al equipo, a todos los que estábamos en esa burbuja, porque a partir de ahí jugábamos seis finales. Entonces, yo creo que después de ese partido, se vio una selección argentina diferente, una selección argentina que siempre quería ser protagonista, y creo que lo demostramos. Entonces, yo creo que después del primer partido con Arabia que hemos perdido, que nos ha pegado mucho, esos días fueron claves para levantar la oportunidad que habíamos perdido, que era iniciar ganando el Mundial. Partido además que jugaste muy bien, partido que jugaste muy bien y que todavía no sabemos qué vio el VAR, tampoco sabemos qué vio el VAR el fin de semana. El dibujito que pusieron el fin de semana es el mismo dibujito que pusieron el partido. ¿Te anularon un gol? Insólito. En el Mundial y el otro día. Sí, en el Mundial se habló mucho, porque en el primer gol decían que se habían confundido de muñequito, o sea, de rival. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que la tecnología, yo nunca estuve a favor de la tecnología cuando llegó al fútbol, pero bueno, hay que aceptarla y nada, lo que a uno por ahí le jode es que si se utiliza, se tiene que utilizar de la manera correcta, a veces se ven errores que decís, cómo puede ser que teniendo todo enfrente de una computadora o quizá los materiales suficientes para trazar una línea, quizá por un centímetro te terminan ganando un gol que estabas habilitado. Pero bueno, son cosas del momento, hay que aceptarlas y seguir adelante. Lautaro, ¿durmieron en el avión de vuelta? Poco, poco. No, fueron 12 días que dormí poco. Poco. Escuchá, llegan a la Argentina, tocan a Seiza, van a la concentración. Pero contame el otro día en el micro, cuando veían la gente que había, cuando veían que se tiraban, un calor infernal, algunos se arrebataron del mes colorado, se tiraban del puente. ¿Qué sentían ustedes estando ahí, lo que pasaba con la gente en la Argentina? Increíble. Era de imaginar, pero no tanta locura. La verdad que todos queríamos llegar al Obelisco, pero era imposible, era imposible. Estuvimos 4 o 5 horas arriba. Yo a los 10 minutos me saqué la remera, porque ya no aguantaba más el calor que hacía. Pero la verdad que hubiese estado lindo llegar al Obelisco, saludar a toda la gente. Después nos subimos a los helicópteros y la verdad que intentamos dar la vuelta al Obelisco, saludar desde arriba, porque sabíamos la ilusión que tenía la gente de ver el colectivo llegar hasta ahí, pero se hacía imposible. Sinceramente fue impresionante llevar la Copa a Argenada, aterrizar y dársela a toda la gente. Después de estos años difíciles que hemos pasado con el COVID y cómo está nuestro país, la alegría que le hemos dado seguramente que es muy grande y para nosotros es, como dije antes, trabajo hecho y trabajo cumplido. No sé si estás en Coraje ahora, vi una linda promoción para San Valentín, quiero decirle a la gente. Hay que ir. San Valentín, hay una muy buena, contrataron dos modelos en la... Síganlo en Instagram, a Coraje. Coraje, un restaurante muy lindo. Una muy buena promoción, insisto, para San Valentín. Extraordinario. Si estás ahí, pero cuando... Tengo cositas fuera del fútbol. Muy bien. Presario gastronómico. Un lugar impecable, divino, una gran atención ahí, muy bien, divino. Ahora, nos tocó charlar ahí antes del Mundial con Lautaro, lo veíamos con su hijita, su mujer y su familia. Pensabas, charlábamos y hablábamos de esto, del otro, pensabas en ese momento que podíamos ser campeones del mundo? ¿Se pasaba, se cruzaba por la cabeza? Sí, sí, si soy sincero, te digo sí, porque con mi mujer siempre analizamos y tenemos las opciones, no sé, cuando fuimos a Qatar, por ejemplo, de decir, ¿qué pasa si salimos campeones? O sea, ¿cómo es la vuelta? ¿Qué se hace? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde pasamos la fiesta? Si volvés antes. Entonces yo, teníamos todas las opciones, pero bueno, sinceramente sí que lo hablábamos y soñábamos y pensábamos en que se podía dar. Cuando estábamos en Abu Dhabi para salir para Qatar después del amistoso, no sé si me cruzo con Rodri ahí y le digo, mirá si la llevamos, le digo. Y me dice, va a ser difícil, pero digo, tengo mucha fe, así que nada, seguramente él se lo recuerda porque fue en el aeropuerto ahí de Abu Dhabi. Bueno, bueno, son cositas que uno se va, las tiene guardadas porque después de haber cumplido lo que hemos cumplido, se recuerdan esas cosas. Saluda a tu mujer, que nos atendió realmente muy bien cuando fuimos ahí con toda la banda a Coraje, al restaurante que tienen. Divino, estaba la nenita, así un quilombo, corría para todos lados, terrible. Es el Cuti Romero la nenita. Mirá, allá está, mirá. Ah, acá está, ahí la tenés. Es el Cuti Romero. Te tiré a los pies. Muy bien, ahí está, ahí la tenemos, tocando la Copa del Mundo. Acá está el Cabezón, está Morena, está el Mono, Navarro. Saludarlo y bueno, lo que te haces todas las preguntas, tenemos que ver para dónde vamos. Sí, hay más. Yo tengo una que contestaste un pedacito, que fue la del primer partido, que nos pasó algo parecido, entonces me gustaría saber cuando llegan a la concentración, si se juntaron, preguntaron, qué hicieron esos días previos al segundo partido, que sabían que había que jugar finales del mundo, si el grupo se reunió, si... ¿Qué hicieron? Si nos encontramos con vos dentro de muchos años, dejaste de jugar, y nos sentaríamos y nos miraríamos, y yo te preguntaría, ¿qué hicieron esa noche? Porque yo después te cuento qué hicimos nosotros en Italia cuando nos tocó perder el primer partido, que estás como diciendo, nos tenemos que ir. Sí, a ver, no nos juntamos el día del partido, el día que terminó, seguramente ahí se hizo el duelo, pero después en el siguiente día cuando nos tocó entrenar, quizá que ahí sí hemos hablado muchísimo, todos juntos, el cuerpo técnico incluido, porque ellos también son gran parte de esto, tienen gran mérito y han creado un grupo ganador, un grupo que le gusta jugar este tipo de partidos, y yo creo que, como te dije antes, a pesar del dolor y todo, ahí es cuando hicimos el click de decir, necesitamos ganar los seis partidos porque nos vamos a casa. Y fue ahí, fue ahí, en el entrenamiento del día siguiente, donde todos aportamos lo nuestro, y donde el grupo se hizo más fuerte de lo que era. Lautaro, hay un nombre que no se atraviesa a todos, que atraviesa toda esta historia, imagino que ustedes también, con los que hablamos, hablamos el otro día con Cuti Romero, y dijo que él, por ejemplo, para lo que viene, lo ataría al predio de Seiza para que jugara el próximo mundial, lo vimos ayer dando la arenga en el Maracaná, una arenga extraordinaria, obviamente me estoy refiriendo a Lionel, a Messi, pero todos tienen, todos ustedes, que, como decía Miguel Simón, no jugaron solo con Messi y para Messi, sino jugaron por Messi también, los jugadores más jóvenes, todos tienen algo, como una historia con él. Te pregunto puntualmente en este mundial, ¿qué tuviste con Messi? ¿En qué te ayudó Messi? Si hubo algún momento del mundial donde vos sentiste a Messi como un líder especial. No, en esto que volví a repetir, el tema de la lesión que tenía, fue el donde en un momento se acercó y me dijo que me trate de curar bien, que me necesitaban bien, que era muy importante para el grupo, para el equipo, y bueno, ahí también fue cuando yo dije que quizá no era el pensar en mí, sino en el grupo, donde sinceramente, como te digo, estaba con un dolor muy fuerte y bueno, lo hablé con él también y me dio su apoyo y después traté de recuperarme para los últimos partidos, porque después de Australia tuvimos un tiempo importante, un tiempo de cinco o seis días, me recuerdo, donde ahí fue importante también el descanso del tobillo y de los entrenamientos para poder llegar después de ese partido lo mejor posible a los otros. Lautaro, antes de comenzar el mundial, te mando un abrazo, antes de comenzar el mundial, Scalori había sido muy enfático en una conferencia de prensa diciendo que los que tenían problemas físicos que fueran sinceros con él y que charlaran sobre el tema y demás. ¿Cómo fue tu relación? Los periodistas nos enteramos ya ha entrado el mundial que tenías un problema en el tobillo desde entrada, pero no de movida, el partido con Arabia, por ejemplo, el periodismo no sabía que vos tenías un problema en el tobillo, con el tiempo nos fuimos enterando de que traías desde Italia un problema en el tobillo. ¿Cómo lo manejaste con Scalori este asunto? Ya que él se había puesto muy firme en el tema de los problemas físicos de los futbolistas, de hecho, el Tucu Correa y Nico González quedaron fuera del mundial, fuera del plantel por lesiones. ¿Cómo lo manejaste vos? ¿Cómo te manejaste con el entrenador sobre el tema del tobillo? Sí, fue así, porque cuando yo llegué del último partido, en Italia ya venía jugando con Dolores, pero me permitía. Después, cuando jugamos el último partido con el Inter contra Atalanta, antes de irnos para Abu Dhabi, que llegamos ya después de ese partido, estaba muy dolorido. Y ahí cuando con Abu Dhabi hablo con él y le dije la verdad, que tenía una molestia en el tobillo y que era mejor que me dé descanso al tobillo para llegar a la primera fecha del mundial de la mejor manera. Ese partido no jugué, me cambié, pero no jugué. Y bueno, después, con los médicos y todo, los entrenamientos me iba relativamente bien, podía. Después del primer partido, que me sentí bien, después del primer partido de esa infiltración, quizás fue ahí cuando no pude entrenar con normalidad y ya se me hacía muy complicado, muy difícil. Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, felicidades y gracias en cierto punto, ¿no? Por haber conseguido este objetivo tan grande para todos. Quería ir un poco más a lo personal tuyo. Tenés 25 años, la verdad. No sé si en algún momento, cuando empezaste a soñar con ser futbolista, ahí en Bahía y después pasaste a Racing y se dio tu carrera así, tan meteórica como se dio, pensaste que quizás ya a los 25 años ibas a ser campeón del mundo. Nada, ¿qué reflexión te amerita en tu carrera personal? ¿En quién pensaste? ¿A quién se lo dedicaste? Si se te pasó quizás ahí la película por la cabeza de un montón de cosas que sacrificaste o a las que renunciaste o cómo se dio todo en tu carrera. Sí, claro que seguramente que te pasan todas esas cosas que vos decís por la cabeza. tanto sacrificio, tanto, por parte de mi familia, de los momentos que uno arranca a hacer este deporte. La mayoría de los chicos que hoy estamos juntos vienen de esos lugares, de esos momentos y por eso se disfruta como se disfruta, por eso se festeja como se festeja, porque levantar esa copa seguramente es el cabezón ahí. Jugó mundial y también sabe de esto, es algo impresionante, increíble y sí que uno siempre soñaba ponerse en esta camiseta, jugar este tipo de partidos y al final coronarlo con esa belleza que uno pueda levantar es algo increíble. Y más después de los tantísimos años que nos costó volver a levantarlo. Lautaro, vos me podés definir desde tu punto de vista qué clase de técnico es Scaloni. Nosotros decimos, es simple, maneja bien el grupo, no es de una corriente, no es de la otra, él admira a Angelotti. ¿Qué técnico es, Leonel? Él es un técnico simple que te dice las cosas como son, que va de frente y eso es muy importante para un grupo, para un jugador, porque no anda con vueltas y son un cuerpo técnico que preparan muy bien los partidos. Analizan muy bien y preparan muy bien los partidos. Entonces eso es una ventaja importante a la hora de entrar a la cancha. Lautaro, estamos viendo esta jugada, yo creo que, no sé si tenés el retorno, estamos viendo esta jugada que es la del gol de Messi en la final. Esta jugada para nosotros que estábamos ahí relatando el partido. Era un lío porque no sabíamos... En línea se levanta la bandera. En línea, no sabes, en línea es un movimiento raro, en línea, el árbitro sale corriendo hacia el medio, Messi mira para atrás, vos lo abrazás. ¿Tuvieron claro enseguida que siempre fue gol? En algún momento dijeron a ver qué van a cobrar, el VAR. Se gritó dos veces. Yo pensé que estaba adelantado. No, después de lo que pasó con Arabia, mirá, si me anulaban esta... Claro. Claro. Yo pensé que estaba adelantado. No sé, porque en línea... Sí, sí. Sí, fue un gol. En línea se queda parado. En línea es algo medio raro. No, en línea, qué raro. Se queda parado. No fue claro. En línea no fue claro. En línea no fue claro. El árbitro sí señala tímidamente en la mitad de la cancha. Sí, el árbitro da gol. En línea levanta la bandera. Después miramos al árbitro y le está señalando en la mitad de la cancha. No sabíamos si efectuar. Después unos compañeros se fueron por otro lado. Y al final después se dieron gol, pero era muy confusa la situación. Fue una jugada bárbara. ¿Cómo le rebota la pelota a Lautaro? Lautaro la... Sí, pero viste lo que hace Lautaro antes del pase. Eso es muy bien. Que espera, porque si no se meten fuera del juego. Lo ve al central. Después le pega un fierrazo al primer palo que el arquero la deja ahí. Aparte Lorice es un muy buen arquero y aparece Leo. Ahí daba la sensación Lautaro que listo. Ya está. Ya está. Se acabó. Ahí sí. Ahí sí. Por eso te digo que fue también un poco raro las sensaciones que vivíamos porque haber dominado 80 minutos del partido después que vayamos a la larga que hagamos el esfuerzo para hacer el 3 a 2 de nuevo después que te vuelvan a empatar. Como te digo se sufrió también pero después cuando pito el árbitro en el último penal de Gonzalo las sensaciones y la felicidad siempre es doble. Pero sí que en el 3 a 2 yo ya dije la llevamos para casa. ya pensaba en la vuelta así que nada por suerte después pudimos levantarla pero escucha así que se sufrió muchísimo. Habías visto sí, habías visto la Copa del Mundo seguramente en imágenes en fotos en ¿qué sentiste cuando la viste cuando viste la verdadera Copa del Mundo después había otra la verdadera Copa del Mundo por primera vez ¿qué sentiste cuando viste era como te imaginabas? Alguien dijo era más brillante más amarilla se me pone la piel de gallina porque porque es es increíble es un trofeo que que bueno que quedás para la historia quedás para la historia y eso lo sabemos y lo aceptamos y después es hermoso es hermoso verlo brillar ahí queriéndolo levantar y lo vi cuando cuando entré al partido ahí que estaba estaba ahí presentada la vi y soñaba soñaba con que el árbitro termine el partido y y la podamos tocar y podamos la llevar a Argentina que era nuestro sueño y lo hemos cumplido y y después de eso son palabras solamente de felicidad de orgullo de de satisfacción porque porque hemos trabajado muchísimo hemos sufrido muchísimo y yo creo que que no merecíamos esta alegría y más los chicos que que venían de antes que no no se le había podido dar también es esto es parte de ellos ustedes tenían un grupo de whatsapp no sé cuál era la denominación del grupo de whatsapp no sé si era campeones de américa no sé pero sé que se habla mucho que esto que el otro cambió la denominación del grupo de whatsapp ahora es campeones del mundo sí 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 ahora es campeón del mundo antes de las campeones de américa y ahora es campeón del mundo ¿quién es el administrador del grupo? el hecho de que todavía que ustedes viven la mayoría afuera todavía ustedes no cayeron de lo que han hecho y van a caer si en algún momento vuelven a vivir en la Argentina vas a empezar a caer con el tiempo de la gente lo que te va a hacer vivir los chiquitos cuando te vengan a querer tocar a sacarse la foto con vos no todavía usted no reacciona me parece que no se dan cuenta de lo que han hecho de lo que han logrado porque como están todos afuera ¿no? nosotros qué sé yo volvíamos al país estábamos en el país pero ustedes que están todos afuera todavía no cayeron de lo que de lo grande de lo que han logrado seguramente sí cabezón seguramente que en estos días que pasé en Argentina después de la copa lo he sentido lo he sentido aparte que era reciente pero seguramente como decimos cuando volvamos al país yo creo que en marzo también ahora cuando cuando se jueguen los partidos va a ser una una fiesta en donde tenemos que seguir festejando porque como decimos lo que hemos logrado no es de todos los días no es fácil y hay que disfrutarlo cada día más Lautaro con esa responsabilidad y con las ganas de seguir consiguiendo cosas importantes Lautaro así cuando estás con tu familia se les cruza así en alguna charla de decir che volvemos en unos años al país a jugar mi último claro a retirarse a retirarse a retirarse acá en la Argentina o todavía no están esas charlas no le falta un montón ya sé pero un momento va a llegar sí sí están las charlas seguramente que es un sueño sería un sueño para mí volver a a vestir la camiseta de racing no sé cuándo no sé en qué momento pero pero sí que mi cabeza está lo repito siempre y con mi mujer también lo hablo lo hablo siempre es un es un tema que charlamos pero bueno también después depende de muchísimas cosas de la familia del momento de cómo está uno y pero el sueño está Lautaro decime a ver contame un poquito después de haber perdido el primer partido la charla que tuvieron entre ustedes porque después hubo una reacción extraordinaria y pasaron a jugar de una manera impresionante contame un poquito qué hablaron de todo eso y cómo lo sintieron no hablamos de que no quizá no habíamos interpretado bien el partido que habíamos afrontado y después de lo que dije anteriormente de que a partir de ese momento íbamos a jugar seis finales y la teníamos que jugar como tal como son como se viven como se juegan y creo que el equipo tuvo un clip de reacción importante donde entendió lo que tenía que hacer dentro del campo entendió cómo tenía que jugar en este mundial y yo creo que después tuvimos el premio merecido porque en todos los partidos hemos salido a a ser protagonistas como lo veníamos haciendo y y a y a interpretar los partidos como como lo preparábamos y como sentíamos que que para nosotros era era beneficioso afrontar al al rival Lautaro te mando un abrazo y te quería te quería preguntar y ahora qué porque llegaste a un nivel tan alto llegaste a lo que todos los futbolistas sueñan pero tenés muchísimo por delante entonces qué te moviliza qué tenés que mejorar qué crees vos que tenés que mejorar hacia dónde apuntás a seguir creciendo a seguir creciendo la verdad que hace un año y medio casi dos que tenía cero títulos hoy tengo siete y eso es lo que lo que me motiva a seguir creciendo a títulos seguir consiguiendo objetivos grupales y y eso es lo que uno lo hace lo hace crecer después cada entrenamiento trato de perfeccionar todo sea la pierna izquierda sea los movimientos sea tácticamente después después cuando cuando me toca ir a la selección demostrar también que que lo que uno o el examen que uno rinde en su club lo tiene que aprobar ahí así que esas son mis metas esos son mis objetivos y como dije antes hemos ganado la copa del mundo pero seguramente que cuando inician las eliminatorias y todo uno va a querer seguir luchando por esos objetivos que son la próxima copa del mundo la próxima copa américa y seguir haciendo historia Lautaro recién mencionabas un poco la virtud de de Argentina para interpretar los partidos crees que quizás ese ha sido uno de los grandes rasgos que hizo campeón a este equipo porque incluso han cambiado de sistema hasta dentro del mismo partido han ingresado futbolistas y han rendido de la misma manera desmitificando un poquito que que la esencia no está en en el sistema o en cómo te pares sino en en la propuesta del equipo que en este caso era salir a protagonizar crees que en esa versatilidad quizás estuvo uno de los grandes méritos para que sean campeones sí para mí sí como como dije antes porque el cuerpo técnico tiene un gran mérito de la manera que que se preparan los partidos que se interpretan y como dije antes en el primer partido todos éramos culpables por por no interpretar bien ese partido era de quizá me recuerdo mucho que apurábamos mucho la el ataque a la línea porque Arabia jugaba con la línea muy adelantada entonces quizá no sé cuántos fuera del juego tuvimos pero era quizá mover un poco la línea de ellos y y ahí entrar con los laterales o con sorpresa porque con un pase hacia adelante seguramente que íbamos a quedar mano a mano con el arquero como hemos como hemos hecho en esos en esos movimientos que hemos quedado fuera de juego entonces de esa manera creo que Argentina mereció esta copa del mundo por por cómo interpretó cada partido que jugó después de eso se tildó a la Argentina injustamente de mal ganador de mal perdedor los medios los medios extranjeros se armó casi un clásico contra Holanda yo creo la declaración de Van Gaal lo que pasó después del partido había pica con Holanda sí 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 más que nada por lo que habían dicho antes del partido lo que habían hablado pero después nosotros hacemos nuestro juego después nunca se habló de los jugadores de Holanda cómo como prepoteaban a los nuestros cuando íbamos a patear cómo lo hicieron conmigo cómo lo hizo el arquero solamente hablan de nosotros entonces nada quizá quizá eso molesta también pero nada son cosas que nosotros le damos por poca importancia nosotros hacemos nuestro trabajo dentro del campo lo hemos hecho bien y sí que seguramente a muchos le ha molestado que Argentina sea de campeón ¿en los penales se habían puesto picante los holandeses? sí sí como te digo había dos o tres jugadores que siempre iban a a molestar a los nuestros a decirle cosas así que nada eso también molestó por eso después la reacción de algunos de nuestros compañeros porque después allá dentro de la cancha las pulsaciones son son muchas son a mil por hora entonces es difícil también que te carguen o que te molesten que te digan cosas pero después tenés que bancarte de vuelta entonces si lo hacés después aceptar lo que te viene escuchá Lauta te voy a preguntar algo que no sé si se dio pero se puede dar tenés que patearle un penal a Dibu Martínez te da la situación tenés que patearle un penal a Dibu Martínez tenés que matarlo no sé pero se la pico quizás se enoje muy buena te pelea ese cuando tú viene habló de su gran tapa allá qué lindo loco mirame a la cara te dice mirame a la cara es una cosa terrible porque claro te hace entrar pero no que no te tiene que hacer entrar no tenés que ni mirarlo te tira la pelota dos metros o encararlo vos también si lo encarás hay que ver si se lo picas sos valiente es un duelo Lautaro Martínez Dibu mirá acá atrás con el holandés que no es Dibu el holandés no sé que o te habló o te hizo que le tiraste con la pelota está la imagen acá atrás justo sí sí me dijo un par de palabras en holandés no entendía yo pero sabía que eran bravas pero cuando fue instinto cuando me dio cuando me acercó la pelota así como de golpe le pegué en la panza después se volvió a acercar y se la puse en la cara pero fue fue instinto fue en el momento como para para que vea que no estaba que no machicaba ahí va que se va a chicar este es una no 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 inmutable qué penales les tocó la verdad que sí la verdad que sí ese penal Bilardo era el que decía que hay que ir acompañado de esa caminata esa caminata porque vos la describiste así dijiste que tenías como la un poco de bronca porque querías devolver un poco lo que no estabas pudiendo dar con ese penal pero esa caminata con ese penal decisivo sabía que estaba en tus pies la continuidad del equipo o sea que el equipo pasaba con eso no sé que te habrá pasado ahí por la cabeza en la caminata sí sí pasaban todas estas cosas que vos decís pero pero yo creo que la bronca interna en lo personal era más fuerte que todo eso entonces por eso traté de estar tranquilo y yo creo que también Dios estuvo de de mi lado porque iba a patear a al palo donde se tiró el arquero y después instinto también decidí frenarme y vi que hizo un paso para el otro lado y bueno ahí es cuando le cambio el penal cambiaste la carrera pero bueno esa manera esa manera de patear si ustedes ven la había dejado de hacer porque había errado varios penales y después cambié mi manera de patear pero en ese momento no sé volví a eso y por suerte entró pero como te digo ya tenía decidido patear al otro lado y en ese momento decidí cambiar no me quiero ni imaginar la mamá de Lautaro y el papá que no sé si están en Bahía o les mandamos un abrazo grande me los he cruzado alguna vez divina la mamá del viejo divinos divinos sufren mucho sufren pero después sí pero bueno la verdad que disfrutan sí no ella ni mira los partidos ni fue al mondero no fue la vieja no fue Lautaro cambió perdón cada partido que juego sale a caminar se va por ahí cuando termina vuelve a casa tu mamá o sea sale a caminar que esto que lo otro y no quiere tu viejo fue sí sale a caminar se va a la casa de sus amigas me va preguntando a mi papá cómo va todo pero vuelve cuando el partido termina mirá lo que es la madre mirá lo que es la mamá no se sufre porque aparte me acuerdo en un viaje en el viaje de la finalísima compartíamos llegamos en el avión y estaba la familia del auto y decía ustedes lo ven como el 9 de la selección para mí es mi hijo yo lo tuve en brazos es mi lautero claro le dije está contenta está feliz es el nene nosotros queremos que le vaya bien al jugador porque nos representa pero para ellos es que le vaya bien primero a mi hijo es el hijo divina 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 muy buena gente muy buena gente sí yo le quería preguntar si cambió en el momento de rematar por información que tenías o fue la intuición que muchas veces hace que supera toda la preparación que uno tiene es el momento y uno decide sobre ese mismo instante sí sí porque fue en ese momento cuando cuando de reojo me freno cuando de reojo lo veo si se ve ahí hace un pasito y es ahí cuando cambio pero pero también instinto mono la manera de patear yo había dejado de patear de esa manera y en ese momento algo me dijo que tenía que frenarme y bueno por suerte salió bien claro uno como es la alta competencia y los tipos de alto rendimiento no es como él porque ponete el mensaje que dice cambia en el último instante la última décima de segundo en un penal decisivo es impresionante vos vas seguro y cambiar la decisión en el último instante es un riesgo muy grande ¿no? y a veces muchas veces sale mal muchas veces sale mal los penales que vas decidido en un lugar y después después cambias es complicado a veces para mí muchas más de las veces sale mal que bien pero bueno esta por suerte salió bien los penales que habían cerrado se te habían ido lejos te los habían atajado no me lo había atajado el arquero por eso por eso mismo digo que cambié la manera de patear porque quizá perdía fuerza al frenarme de esa manera Lautaro una curiosidad el instinto goleador viene de los genes de padre abuelo o de la abuela ¿cómo es la historia de la abuela Luisa? yo creo que de mi abuela porque era ella la delantera mi hermano defensor mi papá fue defensor y todos defendían yo inicié jugando de de cuti romero pero después un técnico cuando empecé a competir me puso delantero y quedé ahí pero yo nací defensor y menos mal aquí Tanqueta Tanqueta que pasó unos días terribles el Ariel Tanqueta no sabés cómo sufrir no le tenía fe a Tanqueta Tanqueta se le había cerrado el arco es más ahora termina y hace así cuando meten un gol se le había cerrado el arco estaba con la pólvora mojada Tanque y arrancó confiá confiá en el Tanquil es sagrado insoportable ahora fuimos ahí fuimos al restaurante de Lautaro nos atendieron muy bien está todo muy fino le dije Tanqueta no rompamos nada porque todo de primer nivel entramos 10 tipos no pidamos de comer nos querían invitar un fenómeno salimos unos crotos nosotros ahí una mesita para el cabezón quiere ir a festejar San Valentín ahí tenés que ir escuchame Lauta no festeja San Valentín es una cosa que no voy a festejar es una banda que te hace precio amigo no le de bola a este que dice cualquico gastá un mango gastá los viáticos del 86 un descuento un descuento casi un descuento ¿me hacés descuento? entre campeones del mundo si no se hacen descuento claro pero es verdad es verdad increíble vas ahí nivel aparte muy bien decorado muy bien me quedo encantado con ese lugar Lauta la verdad que gusto un placer un divino serio un profesional impresionante y que sencillo tiene y que goleado lo vi el domingo el partido contra el Milan se te ve muy bien se te ve contento se te ve feliz bueno a disfrutar y muchas gracias muchas gracias por esta charla muchas gracias por supuesto por la tercera y bueno a seguir soñando es una boludez si no no ella vos te querés no la cabeza hay que buscar la cuarta ah no obvio mañana y para y para y con Messi y con Messi ah que Leo siga que siga Leo con Messi con Fideo con Ota todo hay que decirle a Leo que siga hasta el próximo si si yo creo que si que que para nosotros va a ser importante y y ojalá que como lo dije en una nota en Racing no se si la verdad que juegue por que juegue de por vida es verdad me acuerdo que dijo que Messi juegue de por vida Lauta abrazo que vas a cenar ahora si voy a si voy a hacer la ducha de la nena escucha la ducha la nena la varías vos si cuando estoy en casa hago todo yo porque después la extraño mucho abrazo grande Toro nos vemos saludos y arriba coraje ya tenés una nena te va a cuidar de grande quedate tranquilo abrazo grande divino que habla que habla que habla Gracias.